A ver gente, miren, miren qué es esto, miren con quién vengo, ¿se acuerdan de mi mochila? La mochila de Albert, ¿y qué pasó con la mochila Albert? Seguimos conociendo Santo Domingo, una provincia pujante y comercial. En este momento nos dirigimos a la elevación más importante de Santo Domingo, conocida como el Bombolí, y observaremos la ciudad desde el mirador principal. ¿Cómo vamos para llegar a dónde? ¿A dónde? Este es el anillo vial, cruza por todo lo que es el anillo y llega hasta el shopping de la vía Quito. Se da la vuelta otra vez. Bien amigos, nos encontramos visitando una de las elevaciones muy conocidas en Santo Domingo de los Áchilas, conocida como el Bombolí. Esta es más o menos como Quito tiene su panecillo, Santo Domingo tiene su Bombolí, que es la elevación que está delante. Y vamos a conocer la capilla que está en la parte alta de arriba. Lo curioso de esto es que a los pies de la subida venden estas imágenes religiosas que son para los devotos católicos, que la iglesia está más allá arriba, que ahorita la vamos a visitar también. Miren. Miren. A ver gente, miren qué es esto. Miren con quién vengo. ¿Se acuerdan de mi mochila? La mochila de Albert. ¿Qué pasó con la mochila de Albert? Bueno mi gente, verán. Se convirtió en machete. Venimos armados con un machete que un buen samaritano nos prestó, ¿no? Nos cuenta que se ha convertido un poquito peligroso este lugar, ¿no? ¿Qué te dijo a ti el amigo? Bueno, dijo que precisamente ahorita habían subido dos personas y cuando regresaron vinieron sin celular, sin mochila ni nada. Entonces, eso es básicamente para resumir. Entonces, bueno, pues el señor de verdad que, gran amigo de gran corazón, nos prestó ese machete que tiene el Pana Quijota. Dijo por si es que vayamos por la derecha porque hay algunos, obviamente no todos somos así, pero hay personas malintencionadas que a veces dicen que salen de la montaña y eso, te sustraen tus cosas. Te sorprende más o menos, te caen por la espalda y vas acá. Entonces, por eso que nos ha prestado ese machete para que nos resguardemos, ¿no? Y no, miren amigos, esta es la subida. Miren que está hecho de un material bien chévere, o sea, es bien lisa la subida. Por este lado saben subir a hacer procesiones también cuando es la fiesta de la Virgen del Quinche. Te cuento, Albert. La gente sube desde acá de la iglesia a la catedral. De acá se va a ver la catedral que queda por la parte de allá, ¿no? Ahorita la vamos a ver y de ahí sube hasta la iglesia de acá arriba. Acá hay una capilla. Y así que nada, es como una procesión que ellos hacen, ¿no? A ver si, miren, voy por acá y si me encuentro con algo que me espante. Bueno, me dieron un gran susto, ¿verdad? Porque dicen que están escondidos por los montes. Así que, nada mi gente, esperamos que nada malo nos pase. Igual lo documentaré todo, todo lo que pase con este lente. Mira Albert, ahí está la catedral. ¿Dónde está mi pana? Si ves. Wow, loco. Si. Esa es la catedral de aquí. Y esa no tiene parque central en el medio o algo así? No. Wow, única. ¿Por qué? Sí. Generalmente yo he recorrido varios sitios y siempre tienen la... Ajá. Identifica esa pues la catedral de aquí. Sí. Mira, y son dos torres, si ves. Es una ahí y la otra allá. Sí, sí, muy bonita. A ver, no me ha dado miedo. Sí. Bueno amigos, estamos subiendo ya. Estamos ya cerca de culminar. La verdad es que no es tanto el camino. Prácticamente será unos 10 minutos desde la entrada. Y no ha pasado hasta ahora nada malo. Estamos con Albert todo tranquilo. Todo bien. De aquí ya se observa poco a poco la ciudad santo domingueña. Cada día, cada año perdón, crece de una manera impresionante. Esta ciudad me sorprende. Es una ciudad pujante, una ciudad comercial. Súper importante. Acá es el corazón para distintos destinos. Aquí puedes ir a Esmeralda, Guayaquil, Quito, Quevedo. Entonces aquí es como el corazón, ¿no? Y qué importante que es esta elevación que ahorita estamos visitando. Porque si vienes a Santo Domingo, pásate por el Bombolí. Que es algo histórico. Un icono de Santo Domingo, ¿no? Ya que pues es la elevación más importante de esta ciudad Sáchila. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo te sientes? Bueno, realmente estoy fresco realmente. Con esa agua de coco que no. Ah, sí, súper bien. Esa agua de coco súper bien. Albert no había probado la manzana. Decía, qué manzana, qué manzana. Yo pensaba que era una manzana real. O sea, la fruta manzana dentro de agua de coco. Algo así. Pero no, ¿qué les digo? Realmente la experiencia es muy bonita. Miren todo. O sea, que ni hablar. Vean ustedes mismo. Miren. O sea, sí. Y eso que todavía falta. Ya está a la cumbre. Súper bonito. Realmente les recomiendo que venga. Y bueno, con esas precauciones y todo. Sí, miren. Machete. Estamos a... Y CJ y yo nos pongamos aquí a rentar machete. Sí, vean para la subida. No, súper chévere. De verdad. Con este pana se la pasa súper genial. Es súper divertido. Por eso lo he invitado. Que conozcas a Santo Domingo. El es Albert Oleaga. Es un amigo, colega, youtuber. Y bueno, acá va a aparecer su canal. Para que vayan y vean. Y si quieren saber qué hizo en este video. Qué dijo o qué visitó. Vayan al canal de él. Y visiten, pues. Que tienen otra forma de contar esta historia. Miren. Qué chévere. Esa urbanización que está allá. Se llama Los Rosales. Cuarta etapa. Y... Está por etapas. La primera etapa comenzaría por acá. Rosales segunda etapa. Tercera, cuarta. Y la quinta etapa está por allá. Por en medio de ese caserío, gente. De ahí. Eso. Toda la parte de allá es el centro. El terminal terrestre que va por allá, gente. Por allá. Y toda la parte céntrica. Vendría siendo como en la mitad de ese caserío de allá. La avenida Sáchila. Allá está el cementerio. La policía. Todo lo más importante se encuentra en la parte que estamos observando. Ya para este lado de acá viene el centro y el mercado y todo eso. Bueno. Seguimos ascendiendo. Y ya por acá vemos también personas que están acomodaditas. Es que de aquí es el mirador de Santo Domingo. Qué bonito. De verdad. No había visitado ya mucho tiempo en mi Santo Domingo. Pero. Está. Súper increíble. Venir acá a esta elevación. ¿No? Y sí. Este es el Cerro Mirador El Bombolí. Sirve para varios propósitos. A más de ser un mirador maravilloso natural. En este lugar se encuentran las estaciones repetidoras de Emetel. Existe también una iglesia denominada el Santuario de la Virgen del Cisne y un parque municipal. Su ubicación se encuentra al noreste de la ciudad. Llegar a las faldas del cerro toma entre 5 y 10 minutos en un vehículo propio. Su altura. Se ubica en una altitud de 620 metros sobre el nivel del mar. Este mirador permite apreciar la amplitud de la ciudad de Santo Domingo y su valle. El Mirador Bombolí es un lugar ideal para la peregrinación. Y su hermoso mirador permite disfrutar de las maravillas que existe a su alrededor. Este mirador. Donde se disfruta de una de las mejores vistas del Cantón Santo Domingo. Una vista llena de paisajes naturales fantásticos y efectos de transición. Excelentes con la combinación fantástica para los turistas nacionales y extranjeros. Bueno mi gente, les presento. Él es San Francisco de Asís. El santo de los animales. Este es un santo muy conocido. Me encantó. Cuando yo estaba o era seminarista leí mucho la historia y la vida de él. Por eso está acá un perrito. Porque él era amante de los animales. Entonces ahí está en una representación con un perrito. A él se le acercaban las palomas en el hombro cuando él predicaba. Y me gusta porque era una persona muy humilde. Él era una persona muy rica. De padres muy acomodados. Él decidió un día despojarse de todas sus vestiduras. Y se fue literalmente desnudo al mundo a predicar. Y llegó hasta hablar con el papa. En ese entonces. Y para que le dé la autorización de crear los hermanos franciscanos. Es por ello que hay mucho en iglesia. Aquí en Quito hay la iglesia de los franciscanos. Y nace desde San Francisco de Asís. Bueno. Vamos a seguir conociendo esta hermosa elevación. Miren ahí están las antenas de comunicación. De radio. De telefonías. Al principio no eran muchas. Pero ahorita ya veo. Ya veo full amigo. Hay que depositar 25 centavos ahí. Para observar parte de la ciudad. Ya. Voy a poner. Voy a poner. Voy a poner 25 centavos. A ver si. Coloco. Ok. Meto la moneda. Se va. Y ahí si me deja. Si me deja elevar eh. Bueno. What the fau. Se ve todito. Santo Domingo. Se ve muy cerca. Voy a ver si la lente puede. Tiene la capacidad de filmar eso. Esto. No. No se ve verdad. Ah no. Si se ve parte. Pero. Miren. Así se ve. Más o menos con el lente. Bueno. Un momentito a descansar. La verdad. Si se caminó un poquito. Pero no tanto. La verdad. Me siento a gusto. Visitar acá. La tierrita. Que me vio crecer. Santo Domingo. De Los Áxilas. Que lindo. Volver a los años eh. Y. Y. Encontrarse con. Con. Las cosas que tú conocías. No. Que todo esté casi igual. Me da un poco de nostalgia. Incluso gente. Pero. Agradecido. Agradecido con Dios. Por. Por. Darme. La salud. Y. Le. Agradeceré más. Si me ayuda. De aquí a unos años. Porque quiero. Seguir. Haciendo este tipo de. Experiencias. Para ustedes mi gente. Bueno. Vamos a ingresar. A la capillita. A la entrada. Si no. Esto es. La capilla del bombolí. La capilla del bombolí. Miren que bonita. Esta. Pintada. Con sus cascadas. Que tiene Santo Domingo. Con las montañas verdes. Wow. Hicieron súper bonito. Este mural. Esta iglesia de Santo Domingo. Acá tenemos el nacimiento. Y. Miren que hermoso. Que gran nacimiento. Esto por la navidad. Está súper súper hermoso. Y esta capilla me encanta. Porque miren. Tiene. Tiene unos colores. Súper. Bonitos. Con. El decorado. Las montañas. De lo que representa. Santo Domingo de los Áxidas. Que hermoso lugar. En el bombolí. Principalmente nosotros. Estamos. Tenemos. Tenemos lo que es. Exposición artesanal. Estamos. Los días viernes. Sábado y domingo. Ya. En el cual exponemos. Nuestro producto artesanal. Y también. Esperamos. Con la visita. De cada uno de ustedes. Para que ustedes. Puedan observar. Los diferentes recuerdos. Que hacemos. Principalmente también. Hay tejidos. También tenemos. Cintillos. Monederos. Todo eso. Hay donde ustedes. Van a poder observar. Y están. A prensa económica. Donde ustedes. Van a poder llevar. Un precarito de aquí. También del cerro del bombolí. Perfecto. El idioma de ustedes. Es. 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 El Safi. Que significa. Gente verdadera. Gente verdadera. Es cierto. Sara Kevinae. Que significa. Buenas tardes. Bien mi gente. Conozcan. Buenas tardes. Un poco. La artesanía. De aquí. De la comuna. Tienen amuletos. También tenemos. Así. En pulseras. Lo que les estoy comentando. Tenemos también. En. En. Bambú. Monederos. De aquí también. Que lo realizamos. Tenemos. Estos recuerdos. También de aquí. Que los realizamos nosotros mismos. Esferitos. Super bonitos. Esferitos. Esto es de. No sé si es. Estoy bien. Es de una pepa. Si. Que se llama. Suaca. Esto igual al frotar. Se calienta full. Y también lo sabemos utilizar. Para hacer masajes. Ah también para masajes. Si. Oye que interesante. Flu. Blog DJ. Y. Web HD. Música. 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 Música.